El cantante masculino Jimin ha revelado sobre su carrera en solitario y ha compartido sobre la estrecha relación entre los miembros de BTS. Recientemente, Vogue Korea lanzó oficialmente una entrevista exclusiva con el ídolo masculino Jimin, BTS, antes de lanzar la edición de abril de la revista. Durante la entrevista, Jimin habló de todo, desde la confirmación de su nueva marca hasta la colaboración con VGBANG Zumba en In Taiyang, y también reveló su próximo álbum en solitario y su relación con VGBANG y ARMY. Cuando se le preguntó sobre el tema de la música en solitario, el cantante habló sobre cómo está tratando de desarrollarse como artista. Jimin es, sin duda, uno de los artistas más sexys de la industria del K-Pop, sino de toda la escena musical mundial. Su color de voz único y su gracia inigualable al bailar cautivaron a la audiencia cada vez que el ídolo masculino subió al escenario. Además, Jimin reveló sus ambiciosas tendencias como estrella del pop. Trabaja duro tanto en la coreografía como en el canto, y a Jimin también le gusta desafiarse a sí mismo para expandir su rango. Jimin expresó, como artista pop, quiero sobresalir tanto en el baile como en el canto. También quiero interpretar una variedad de géneros y temas musicales en lugar de centrarme en un solo género. Por supuesto, a lo largo de los años he aprendido que esforzarme para ser perfecto en todo no es saludable ni productivo. Solo quiero mostrarles a mis fanáticos lo mejor de mí, pero también debo adoptar un enfoque saludable y sostenible. Luego, mencionó que los integrantes estaban activos como solistas, la importante decisión de iniciar el capítulo 2 de BTS. Jimin está feliz de ver que los miembros del equipo encuentran su vocación y exploran sus instintos creativos de forma independiente. Pero Jimin admite que también se siente asustado y nervioso por este nuevo viaje. Sin embargo, en sus momentos de duda, encontró consuelo al ver a sus miembros tomar caminos separados. Le da la fuerza para perseguir sus propios objetivos, crecer y volver como una versión aún mejor de sí mismo cuando los siete se reencuentren. El ídolo masculino de BTS le dijo a Vogue Corea. Ahora que hemos zarpado en estas nuevas aventuras, a veces me siento nervioso y asustado. En esos momentos, pienso en los miembros de mi equipo y trato de sacar fuerzas de ellos. Al ver a los otros miembros de BTS seguir el llamado de mi corazón y esforzarse por desarrollarme más, naturalmente también me siento inspirado y motivado para lograr mis propios objetivos hasta el final del día. Nos encontramos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!